Bienvenidos a la sala de debates y a la sala de antropología con este artículo que aparece hoy día de San Mateo, miércoles 21 de septiembre, en la Nueva España, que nos avisa del peligro del ciberbullying. Nos dice que el ciberbullying ha aumentado en España, uno de cada cuatro casos de acoso escolar se hace a través de las redes de internet y siete de cada diez víctimas son niñas según un amplio estudio. Bueno, algunos de los efectos de este ciberbullying en los quienes lo padecen es la ansiedad, aislamiento, tristeza, enfermedad, miedo, baja autoestima, deseos de suicidarse y evidentemente, como ocurrió siempre, todos fuimos jóvenes, todos fuimos niños, sabemos que esto, quien lo padece no lo hizo hasta que la situación es insostenible. Bueno, ¿debemos de preocuparnos del ciberbullying? Evidentemente debemos de preocuparnos del ciberbullying, pero debemos preocuparnos también del bullying que existe porque, dejos de reducirse, vemos que aparecen nuevas formas de agredir a los demás. ¿Y por qué hay que preocuparse del bullying? ¿Y por qué hay que poner de una vez coto a este tipo de prácticas? Porque eso deriva en que quienes ejercen o sufren el bullying vayan representando este tipo de vivencias hasta la edad adulta y por eso existen casos como violencia de género, xenofobia, racismo más allá del color de la piel, homofobia, estás conmigo, estás contra mí, y eso determina que seamos una de las sociedades más egoístas y más agresivas que hay contra los que se encuentren a nuestro alrededor. Bueno, el ciberbullying es peligroso, luego quienes legislen o quienes deben legislar el uso o la utilización de los recursos de internet, de los instrumentos de internet, de los instrumentos online, deberían establecer ciertos compromisos, ciertos protocolos para evitar que las redes se utilicen mal. Evidentemente hay que educar a la gente, hay que tener mucho cuidado con las fotos que se suben a internet porque es tan sencillo como dar en el botón derecho del ratón, cortar, pegar y hacer con esa foto lo que te dé la gana. El ciberbullying va más allá, va a situaciones en las que se saquen fotos a los críos unos a otros, ya os digo, generalmente son mujeres que lo sufren, más agresivos son ellos que ellas al parecer según el estudio, se suben fotos a internet y se les amenaza de sacar fotos de otro tipo de situaciones. ¿Por qué se ejerce el bullying más allá del ciberbullying? Bueno, pues todos fuimos críos, vamos otra vez a volver a retornar y a retrotraernos a la más tierna infancia y o sufríamos o veíamos lo que era el bullying. Bueno, ¿quién ejerce el bullying? Generalmente, como hice el estudio, son casi sociópatas, son personas que no tienen empatía, que no saben sentir lo que el otro está padeciendo y por encima son cobardes porque necesitan de un grupo de personas para que los ayuden a ejercer el bullying. No, más allá vuelvo a decir el ciberbullying. ¿Qué ocurre? Que entre la disyuntiva, entre ser acosador o ser acosado, en la más tierna infancia, viendo lo que sufre el acosador, pues decide ser acosado. Claro, habría que educar a las personas, educar a los críos y tener una educación responsable para decirles que no se puede tratar mal a nadie, porque sea mujer, porque sea más feo, porque sea más guapo, porque tenga alguna característica física que sea distinta a la nuestra, porque sean cojos, porque sean bizcos, porque traigan agafes, por lo que sea. A las personas hay que tratarles siempre bien, con aprecio, con cariño, con dignidad, porque todos tenemos derecho a ser felices en esta vida. Si eso se permite en la edad de la escuela, cuando se llega a la edad adulta, esto no existe un compromiso de tratar bien a los demás. Por eso España, desgraciadamente, es uno de los países con mayor número de mujeres muertas por violencia de género, uno de los países donde más acoso laboral hay hacia lo que se llama el moving en el trabajo, y por eso yo creo que esto debe ser algo estructural, algo más profundo de decir que aumenta el ciberbullying. Eso es peligroso, evidentemente es peligroso, pero peligroso es que se mantengan las conductas sociales que hacen que haya acosadores y que haya atláteres que van con los acosadores para acosar a ciertas personas que son distintas. Muchos veces por envidia, yo os digo que el acosador, aparte de ser alguien que no tiene empatía, suele ser un cobarde, nunca va solo de cara, siempre tiene que ir con sus acólitos, con los mismos acólitos que años más tarde, cuando son adultos, son los que van a unirse al jefe de la cuadrilla o al jefe de la oligarquía correspondiente para pisar la cabeza a quien sea, ¿no? Todos conocéis casos y nos vamos a dar nombres. Bueno, esta situación ya es peligrosa. Yo recuerdo hace unos años, tuve la suerte de asistir a un curso, o un curso no, una charla que dio el juez de menores, el señor Calatayud, y decía que él entraba, tenía una hija de 16 años y otra que era un cargo mayor, de 18, era unos 7 años de esto, y él decía que entraba en el ordenador de sus hijas, entraba en los móviles de sus hijas y entraba en todas las redes sociales de sus hijas. ¿Por qué? Porque cuando él entraba en la habitación de sus hijas o entraba en el ordenador de sus hijas, él decía, yo entro en mi ordenador, entro en mi habitación y entro en todo aquello que está dentro de mi domicilio o mis estructuras familiares. Y luego soltaba una jocosa broma y decía, y denúnciame, que yo soy el juez de menores. Muchas veces creemos que la autoestima o la identidad propia de los chavales menores está en dejarlos utilizar estas cosas. Ojo que son muy peligrosos, que luego hay mucho lobo disfrazado de piel de cordero, aparte de estos ciberacosos o estos comportamientos asociales, que son asociales. Por eso desde aquí, desde este canal, más allá de exigir una regulación sobre el uso de las redes o una educación de cómo se deben utilizar las redes sociales, como todo en general, lo que protendo ya es una implicación verdadera entre todos los agentes políticos y sociales para evitar que los comportamientos de abuso, no solo en la escuela, sino en la calle, porque generalmente estas cosas van fuera del colegio y se hacen en la calle, porque el colegio tiene un esnorme, si te ven con un móvil te lo van a quitar. Luego estas cosas se apliquen en la calle, pues para que las personas que rigen la autoridad, sean municipales, sea quien sea, sea policía, puedan actuar de una manera consecuente y evitar que estas situaciones se den. Claro, eso no se puede conseguir si quienes legislan o quienes desde el partido político correspondiente que esté gobernando en este momento el Estado que sea, pues no se tomen medidas drásticas contra el abuso y el uso y evitar que las personas tengan derecho a ser felices. Creo que hablé bastante claro. Creo que más allá del ciberacoso está el acoso en todo su campo de desarrollo. Y cada vez que se descubran nuevos medios y nuevos instrumentos de comunicación, pues seguirá habiendo acoso. Cuando no había móviles, cuando no había redes sociales, pues el acoso era por teléfono fijo o era pues como te vea en la calle te voy a matar. Y esas cosas son peligrosas porque, como os digo, esto trasciende a la edad adulta y nos convierte en una sociedad egoísta, en una sociedad que solo mira para sí y para los que visten la misma camiseta, y eso evidentemente es peligroso. Como siempre, gracias por vuestra presencia en estas salas y en este y vuestro canal y muy agradecido, como siempre, por el apoyo que nos dais. Muchas gracias.